Empezó a trabajar a los 9 años. No se detuvo, no se rindió, no dejó su vida al azar. Kadir Dogulu, quien dijo, si una persona escribe lo que quiere hacer con amor en su corazón, lo hará al final del día, Kadir Dogulu conoció la pantalla hace 11 años, y tenía su nombre escrito entre los mejores nombres. Hablamos con la actriz Neslihan Atagul sobre su matrimonio y su carrera. La esposa de Kadir Dogulu, Neslihan Atagul, sorprendió a todos con las palabras que dijo. Como sabéis, Kadir Dogulu consigue pasar a primer plano con sus declaraciones sobre el amor en general. A veces es objeto de burlas en las redes sociales con lo que dice en los programas a los que es invitado y en sus entrevistas. ¿Puedes describir el amor? El amor es algo indescriptible. Intentaremos dar eso también en el programa. Pero hay momentos de amor. El amor es el estado de poder superarlo con placer y alegría, incluso si hay una pared o un obstáculo frente a él. El símbolo es muy importante en mi vida. Quería poner esto en mi narrativa. La del amor es la mente, dije. Parece que no hay mente en el amor, pero de hecho, es tu mente la que te hace hacer lo que tu corazón desee. Esa mente tampoco puede ser inconsciente, por lo que el apóstrofe es h apóstrofe del amor es la conciencia. Apóstrofe k apóstrofe es presunción, tiene muchos significados como símbolo, apariencia, memoria. Si además tienes un recuerdo que puede mantener vivo lo que has pasado, aquellos que necesitan amor en el futuro, se siente como una pequeña fórmula de amor. Un alma gemela se convierte en mi madre, mi hermano, mi amigo, no seré mi esposa. La persona de la que te enamoras tiene que ser todo lo contrario. Debe tener mis deficiencias, debe tener deficiencias en mí. Entonces se atraen. De lo contrario, no seremos vistos si ambos somos negros o ambos blancos. ¿Cómo ha cambiado tu vida el matrimonio? Cambió tremendamente, humanamente. Encontré el esfuerzo por mejorar mi humanidad y mi matrimonio. Séptimo año de tu relación. Todo empezó con ver un par de ojos, ¿verdad? Dijeron que trabajaríamos con Neslihan para la serie de televisión Fatih Arbiye. Miré su trabajo en línea, no había ningún movimiento de emoción. El día de la reunión, entré a la productora. Miré a la izquierda, un par de ojos, y dije, ¿quién es este? Pensé que me estaba hablando a mí mismo. El productor me dio una palmada en el hombro y dijo, tu socio. ¿Cuál crees que es el secreto para mantener vivo el amor? Te estoy mirando a los ojos. Si él está feliz, nunca lo rompo, pero si está atascado en algo, inmediatamente trato de convertirlo en mí. Este esfuerzo me emociona. ¿Estás celoso de las parejas de tu cónyuge? Neslihan está en la mitad de mi vida. Alguien que ha contribuido a mi pasado y mi futuro. Él fue quien me llevó al amor divino con el amor metafórico que trajo a mi vida. No se puede conocer el amor divino si no se conoce el amor metafórico. Ella es una mujer tan hermosa en mi vida. Pero no respondiste la pregunta. ¿Por qué no puedo entender esta pregunta? Me enamoré de Neslihan en un lugar donde exhibí mi desempeño profesional. Voy a decir, deja el lugar donde te conozco, por favor. Eso sería cobardía. Lo envidio por mis manos, mis ojos, incluso mi propio aliento, pero esto no es una envidia superficial. Sé que si me es leal en su corazón, me es leal. Tiene una declaración como estamos condenados por no entrometernos en lo que lleva mi esposa. ¿Sientes demasiado las imposiciones de la sociedad patriarcal? La castidad de la mujer turca está en su rostro. Quien lo busque en su falda, pecho, cuello y pies debe cuestionar su propia moral. En mi opinión, no existe la igualdad de género. Los hombres y las mujeres ya son humanos. El hombre es uno. Solo existe la diferencia física y hay un estado de fuerza que trae. Esto tampoco es una desigualdad. La desigualdad está en la percepción. 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 ¡Gracias! 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 Unuttum artık adını Sen dağların kadını Söyle bunlar bana revam Ah Unuttum artık adını Sen dağların kadını Söyle bunlar bana revam Senden sonra sonrası yok Ya sen yoksa başkası yok Aç içim dede aç içim Yüzümün başka Güvesi yok Bir tanem faydası yok Senden daha Altyazı M.K.